El S&P 500, la bolsa de Estados Unidos, Wall Street, sigue subiendo, sigue empujando hacia arriba y está en un punto clave ahora mismo, borrando toda la caída, producida al principio de agosto que culminó con ese lunes negro, casi gris, llamémoslo como queramos. El S&P prácticamente en nuevos máximos históricos y Bitcoin presionado en 60.000 dólares y parece querer escapar hacia arriba, pero no lo acaba de conseguir que él está frenando. Pues principalmente dos razones, y es que Kamala Harris, que es totalmente contraria a las criptos, a Bitcoin, a Trump y a las políticas expansivas de inyectar dinero en la economía, ha adelantado en porcentaje de voto, aunque el día de ayer parece que están más ajustados, pero ha adelantado a Donald Trump las intenciones de voto y esto se refleja como un síntoma de miedo en el mundo de los criptoactivos. Y el otro motivo te lo enseñaré en este vídeo, así que no perdamos más tiempo porque tenemos encima de la mesa un escenario un poco raro para finales de agosto, la verdad. No tanto en Bitcoin, sino más en las altcoins, porque si ya Bitcoin está rebotando y las altcoins están en los suelos, si tenemos un mes de septiembre, que me espero que Bitcoin haya conseguido algún tipo de nivel superior 63-65 para después tener un mal mes, porque históricamente ha sido así y el S&P 500 podría girar hacia abajo los siguientes días, sobre todo a partir de dentro de dos semanas, no me puedo imaginar qué veremos en las altcoins. Así que como dice la miniatura de este vídeo, estamos en puntos de compra, lo estaremos, lo veremos en este vídeo. Así que si te gusta mi contenido, por favor, deja un like, suscríbete y recuerda que operamos con Quantfury, donde precisamente puedes operar estas criptomonedas, al menos el 90% de las que vamos a hablar. Y por supuesto, además, no tiene comisiones, es un broker donde puedes operar acciones aparte de criptos, ETFs y además con el código Nacho, no, el código Nacho, el código Nacho, recibirás una recompensa de hasta 250 dólares si fondeas tu cuenta de trading con al menos 50 USDT, lo equivalente en dólares. Así que con todo esto, vámonos al gráfico. Y es que hoy la cosa va de candidatos presidenciales. Ya vemos que quedan menos de tres meses para estas elecciones, que son en noviembre, y los candidatos van postulándose. Y vemos por aquí, Donald Trump dice que ha ofrecido un gabinete de consejo a Elon Musk, ni más ni menos, si es elegido presidente. Elon Musk ha hecho una imagen con inteligencia artificial y parece que ha respondido, estoy dispuesto a servir. A partir de este momento, que ha sido a las 4 de la mañana, ya a partir de la 1 con la declaración de Trump, pues el mercado cripto subía bastante, sobre todo Bitcoin, luego veremos. Pero a partir de las 4 ha continuado estas subidas, hasta las 6, 7 de la mañana, como te decía antes, donde hemos tocado los 61 y hemos retrocedido hasta estos puntos, hasta estas horas. Y además, la cosa sigue de candidatos, esto será así hasta las elecciones, ya lo estáis viendo, chicos. Básicamente nos dice el señor Donald Trump que va a recurrir a una gigantesca, o a un gigantesco, mejor dicho, recorte de impuestos a los americanos, a los estadounidenses, que americanos es todo el continente, si es elegido presidente. Todo lo contrario a Kamala Harris que nos dice esto. Que si es elegida, va a subir el impuesto corporativo al 28%. Un impuesto que no subía desde hace 40 años y que ha sido al 21% desde 2018, cuando lo puso Donald Trump a ese nivel, con una rebaja. Y esto, básicamente está haciendo que los mercados, cuanto más adelante Harris a Trump, más miedo entrará al mercado, tanto tradicional como el mercado cripto. Y por otra parte, ya yéndonos a los ETFs, flujo plano, básicamente la semana pasada. No hemos visto ni muchas entradas ni muchas salidas en los flujos de Bitcoin. Y es que agosto ya veis que está siendo bastante aburridito. Primera semana, pues casi nada. Segunda semana, pues casi nada. Y seguramente cuando acabe esta semana, pues también casi nada. Y se ve representado bastante en esta zona de por aquí. Sobre todo desde el 7 de agosto, hemos visto pues más bien unas velas bastante pequeñas que nada tienen que ver con momentum, alcista, no ETFs o bajista. Alcista, bajista, alcista. Parece que está estabilizándose la cosa durante este mes de agosto. Insisto, en septiembre se suelen manipular las cosas para tirar un poco el precio de los activos, ya sea la bolsa, ya sea Bitcoin, ya sean los criptoactivos, haciendo pensar que nos vamos a ir a la mierda y seguramente son los mejores puntos de compra de cara a finales de año. Ahí lo dejo. No es consejo de inversión, pero es lo que yo creo. Y con esto acabamos esta sección de este vídeo. Porque nos vamos a datos económicos y por supuesto tenemos este miércoles mañana las minutas del FON, que no van a decir nada importante seguramente, y el viernes el speech de Paguel, que seguramente os lo traeré actualizado a Telegram. Así que únete a Telegram, a Twitter también, porque por ahí lo pondré por si prefieres esa plataforma, para que no te pierdas nada. Y siguiendo con datos económicos, la onza de oro, digamos que ya 400 onzas de oro valen un millón de dólares por primera vez en la historia humana. Bueno, humana y del mono también, no sé por qué poner aquí humana, pero bueno. La cuestión, el oro ha roto máximos históricos. Y esto casa bastante con lo que están haciendo los bancos centrales desde 2008-2009. Cuando el oro subió bastante, ¿por qué? Porque ese sistema fiduciario basada en deuda sin contraparte se rompió. Se rompió en 2008-2009, 2010. Aquí en España tuvimos lo peor en 2012 con desempleo y demás, pero bueno. Estados Unidos, 2008-2010, provocando la mayor crisis financiera desde la gran depresión del siglo XX, a principios de los años 30, bueno, empezó en 1929, ¿verdad? A partir de ahí se cambió el sistema financiero y ahora se basa básicamente en deuda con contraparte. Y el problema ya no son las deudas, digamos, tan de tipo público, sino más de tipo privado. Que de momento parece que aguanta, pero seguramente se vea resentida dentro de medio año, un año, cuando los tipos de interés hagan efecto a las renovaciones de deuda de todas las empresas, de todo el tejido empresarial de Estados Unidos. ¿Cómo se ocurren los bancos centrales? Con compras de oro, evidentemente. ¿Qué ha hecho el oro mes tras mes, el último año y año pasado? Subir. ¿Por qué? Porque en altas inflaciones el valor refugio va a dónde? A lo metálico. Pero lo metálico, de verdad, al oro y la plata. Y a Bitcoin, por supuesto. Cuando hay inflación, la gente, digamos, el mercado descuenta una recesión y primero hay temeridad. Pero cuando empieza a bajar la inflación y no entramos todavía en recesión, los activos cogen el valor de la moneda. Hasta que los tipos de interés se suben al tope. Y a partir de aquí cambia la película, pero ya miraremos qué es lo que pasa en el más medio y largo plazo. Y ya estáis viendo que el dólar cae a su nivel más bajo de este año. Bueno, de hecho, desde básicamente diciembre del año pasado. Dejando claro que los activos en los que se miden dólares son lo que realmente tiene valor frente al dólar, por supuesto. Pero frente al resto de divisas que son más débiles que el dólar, pues más todavía. Y además, Cascari de la Fed nos dice la inflación está haciendo progresos y el mercado laboral está mostrando algunas señales de preocupación, ¿verdad? Wall Street Journal ha dado esas declaraciones para este periódico. Seguramente a Nicti, miraos. Nos deberíamos preocupar, llevamos advirtiéndolo muchísimo tiempo. Siempre ocurre lo mismo con el desempleo. Cuando se suben los tipos de interés, se dejan arriba un año, año y medio y después se deciden bajar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vemos recesiones cíclicas. Que no pasa nada. Os lo dije la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior. La gente está pensando en crisis del tamaño 2008 o 1929. Que no. Que eso ocurre cada 80 años, cada 100 años. Cada 7, 8, 10 años hay crisis cíclicas. Pero crisis, recesiones normales. Del calibre de 2001 o de 1991. Es una recesión totalmente normal. Y yo creo que vamos camino de eso ahora mismo. Y esta señal de la regla de Sam lo confirma. Y además siempre suele suceder cuando bajamos los tipos de interés. Línea azul baja. Tipos de interés. ¿Por qué? Porque el desempleo línea naranja sube. Esto pasó en 2008, en 2001, en el 91, en los 80. Aunque lo estoy tapando un poco con mi cabeza. Etc, etc, etc. Podríamos ir así hasta hace 200 años básicamente. Incluso cuando el COVID. Aunque eso fue una crisis producida por nosotros mismos. No fue una crisis cíclica, recesión cíclica. Como venimos viendo cada 10 años en Estados Unidos. Los últimos 150 años. Y además lo preocupante es que se espera un 4,4% de desempleo en los próximos 4 meses. Es el nivel más alto desde hace una década en Estados Unidos. No estábamos preocupados hace básicamente un año. Pero ahora sí. Y esto produciría una bajada de tipos más excesiva. Y esperemos que no suba tanto el desempleo. Y que sea una crisis más suave. Donde Bitcoin aguante de cara dentro de dos años, dentro de tres años. Y donde veamos una limpieza generalizada en todo el mercado. En esa deuda tan mala, tan basura. Se llama así. En esas criptos que no valen. Para dejar limpio el mercado. Con semillitas que poco a poco florecerán. Y quitar todas las estafas que no sirven de nada. Entre ellas, muchas meme coins. Que sí, que dan dinero. Y la verdad que están bastante bien. Pero solo sirven para especular en el corto plazo. Por otro lado, estamos viendo como Goldman Sachs está diciendo que va a comprar NVIDIA la semana que viene. No lo sé. ¿Es esto una trampa? De cara a septiembre, pocos atreven a comprar. Y es que la verdad es que NVIDIA, si vamos al gráfico de One Fury, donde lo podéis operar. Por cierto, una vez más parece que se ha apoyado hace cuestión de dos semanitas aquí. En la línea de tendencia a largo plazo. Y dijimos, cuidado si la pierde. Pero lo más normal es que lo soporte. Y es que lo ha soportado. O sea, a principios de agosto, cuando era mi cumple. Que fue la última vez que vimos aquí el gráfico de NVIDIA. Y dijimos, es normal y es importante que esto soporte. Y finalmente NVIDIA ha rebotado y está otra vez en la parte de máximos históricos. Y como os decía al principio de este vídeo, yendo a nuestro análisis técnico, estamos viendo como el SP500 está dándose de bruces contra esta línea que viene de 2023 finales. Poniendo al final, digamos, esta corrección larga de verano del año pasado. Y parece que mientras que de julio a septiembre, octubre del año pasado, el SP500 estaba cayendo bastante. En esta ocasión ha sido distinto. Ha sido una caída en V desde julio también hasta agosto y ha rebotado. Ahora bien, cuidado porque aquí fue con impulsos y retrocesos. Aquí podría ser también lo mismo. Como veremos de cara a finales de agosto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó el año pasado a finales de agosto? Fijémonos, por aquí estamos viendo. Agosto vimos una recuperación del precio al igual que en estos puntos, unos días antes. Así que es normal, el mes peor es septiembre, ¿de acuerdo? Así que veremos si esto no lo supera y lo coge como resistencia. O a partir de aquí, por el contrario, rompe hacia arriba, nuevos máximos históricos a finales de agosto. Que sería rarísimo, ya os lo digo. Pero todo puede pasar y la verdad que el mercado me sorprende año tras año porque cambia bastante, ¿verdad? Pero bueno, la historia rima con la anterior. Y esto está haciendo que Bitcoin, pues el día de ayer tenga un día bastante positivo. El día de hoy también, aunque no está en máximos históricos ni mucho menos como el SP500, sino que está básicamente a más de 12.000 puntitos o 13.000 puntitos. Estamos en 60.744. Y vemos que hoy, a eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana con las declaraciones de Trump, de que iba a coger básicamente a Elon Musk como consejero o como, sí, como advisor, pues Bitcoin se ha lanzado. ¿A dónde? A el último máximo, que también es un order block muy, pero que muy bonito. Y lo vamos a dibujar, por cierto. Esta zona de por aquí tan y tan operada, donde hay mucha acumulación de velitas, ¿vale? Esto es lo que me gusta dibujar a mí. Para mí estos son spikes que no representan ningún tipo de resistencia. Las mechas son simplemente excesos del mercado. Las órdenes están aquí, que es donde está resistiendo el activo. ¿Podemos ver algún tipo de corrección? Sí, pero yo pienso, bajo mi punto de vista, que en gráfico más de un día, ya hemos visto cómo ha gastado todo el tiempo de agosto y ya que nos quedan básicamente nueve días, quitando el día de hoy, podríamos ver una ruptura hacia arriba y cerrar agosto en los meses 65.000, ¿vale? Esto sería lo normal, ¿por qué? Porque agosto es un mes neutral, ni bajista ni alcista. Y el mes de agosto empezó aquí el jueves en 65.400 y no me estrenaría ver que se da de bruces contra estos puntos, al igual que unas bolsas que están haciéndolo ahora básicamente, para después septiembre volver a bajar y cerrar septiembre bastante mal. Abrir octubre mal y ya acabarlo muy bien, rompiendo seguramente algún tipo de figura de máximos. Este sería el patrón idílico que yo me encantaría operar. Ahora bien, el mercado no hace lo que yo quiero o lo que yo espero, hace lo que hace y hace lo que la gente opere. Y el valor de Bitcoin es el valor que le da el siguiente que compra, así que veremos si esto es así o finalmente tenemos una frustración. No rompemos esto y volvemos a mínimos, que no lo descarto, aunque no creo que sea el escenario más probable. Para mí este impulso en gráfico de 4 horas que rompe con la adicionalidad bajista y con este canal bajista de corto plazo, que resulta simplemente una estabilización de todo esto, es una intención de romper hacia arriba, aunque hoy tendrá que demostrarlo. Si el SP500 rompe esa línea que acabamos de ver, si el SP500 se va a máximos y Bitcoin ve que se está yendo a máximos, pues también va a seguirle la pista. Si hay inflows masivos de compras por parte de BlackRock, si no vende Grayscale, si no vende tampoco Grayscale, Ethereum, etc., pues también lo veremos. Así que habrá que esperar a la apertura de hoy, aunque hoy se ve mucho más claro que el día de ayer. En cuanto a Ethereum está un poco peor, la verdad que está rangueando más que otra cosa y no ha superado estos máximos, ni siquiera los ha tocado la zona de 2.700, sino que está simplemente rangueando hacia arriba y esto, pues la verdad que está bastante peor. Menos volumen, menos velas verdes. Las velas verdes son mucho menores que las velas rojas. No me gustan esos últimos días, ¿vale? Pero seguimos con Solana porque estamos viendo cómo tiene 3 días o 4 días seguidos de velas verdes, recuperando ya las zonas del 12 de agosto y la verdad que me gusta bastante. Que vaya un poco contracorriente lo que hizo Bitcoin el domingo y el sábado porque subió Solana y esto le da un valor que está bastante lejos de su suelo. No así en otras altcoins. Seguramente veremos a Solana más pronto que tarde en la zona de 163 dólares por sol. En el caso de INJ, pues está básicamente en la zona de acumulación, pero básicamente me espero que después de haber limpiado estas zonas de por aquí, que la verdad que limpió el mínimo aquel lunes gris, nos ha servido como, bajo mi punto de vista, zona de suelo y va a ser posible atacar las zonas de 23,9, 24, 26, 25, esta zona de por aquí que yo creo que vamos a dibujar ya el día de hoy. Vale, chicos, así que lo dejamos dibujado. En el caso de Hondo, doble testeo a un suelo que ya hizo durante estas jornadas de lunes gris o lunes negro, que tocó ayer, que ha rebotado y que para mí son puntos de compra. Pero por supuesto no es consejo de inversión sino lo que yo haría o lo que yo estoy haciendo. Ahí os lo dejo. En el caso de Sauter y HBAR están bastante muertillas, pero cuanto más muertillas estén, sin seguir bajando, sin seguir ahondando en caídas, más veremos que esto se trata de oportunidades, porque seguramente volverán las narrativas de hace medio año cuando el mercado vislumbre, cuando el mercado se dé cuenta de que retomamos el sendero alcista. Y HBAR básicamente lo mismo después de estar tres semanas acumulando y acumulando en estas cotas. En el caso de Render vemos una zona de suelos y además con un patrón de compresión que tiene que romperse pues básicamente hoy o mañana o pasado. Espero que no sea un patrón de este tipo, de una onda, después una banderita, una acumulación para seguir bajando. No lo veo así, la verdad sería bastante raro. Así que para mí estas zonas son de acumulación, aunque algunas velas como estas son bastante feas. Pero Render, que es IA, básicamente, Fetch, Tao, todas estas, Tao por ejemplo las tenemos por aquí, se van a comportar bajo mi punto de vista los siguientes años mucho mejor que otras criptos porque la IA se va a meter en todos lados y básicamente va a haber mucho FOMO en esta narrativa. Y espero que haya quedado bastante claro. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like, suscríbete, unita a Telegram, a Twitter, a Instagram, que soy ahí, nacho.inv, cuidado con estafadores, y nos vemos mañana en un vídeo y en un directito. Vale, chicos, así que pasadlo bien, buen martes y nos vemos. Chao.